Bienvenido mi gente hermosa a un nuevo video. Increíble, hay bastante uvas y no sé qué más, pero vamos a ir para adentro a ver qué podemos rescatar ahorita. Miren, aquí tiraron hasta la sandía. Así es que vamos para arriba a ver si nos salen. Se mira que apenas la tiraron. Wow, miren. Miren, miren. Bastante aquí el melón. Miren, el melón. Por ahí te voy a dar la caja para que lo pongas. Este melón está bien bueno. Aquí está otro. No sé si las que estén dañadas se van a ver los de Jim Jim. Estas tiras están bien buenas. Vamos a poner. Están en la bolsa. Y todo está en la parte de arriba. Ahorita, espérame. Miren. Vean. Vamos a sacar todo esto que estaba en esta caja. Wow. Están bien buenas. Sí, apenas está frío. Espérame. Sí. Oh, está frío esto. Está bien frío. Sí. Miren, aquí está otro. Miren. Está bañando aquí, pero... Allá sí. Allá las gallinas le van a comer. Ay. Wow. Es increíble. Todo lo que hemos descartado bastante, pero todo está en la parte de arriba. Este es todo. Esto es toda la caja entera. Lo botaron. Esto es un perlero que lo vamos a llevar. Y va a sacar todo el agua. Y están frías. Es que esta hora es cuando tiran las cosas. Todas también frías. Sí, ahorita. Ahí está. esta fresa la vamos a llevar y vamos a checar a los que estén buenas esta papa ahora si que tiraron demasiado vean las plátanas vamos a quitarle esto dañado, están buenos las fresas estas el tomate lo que está echando a perder esto lo comen las gallinas aquí se viene la otra caja aquí más uvas seguimos destacando más uvas y esos chiles bastante casi ustedes se dan cuenta todos están, se ve que nomás agarraron las cajas y las aventaron ahora te pongo otras espérame esto se descapó en esta jota vamos a llevar toda esa lechuga también si si otro medio orale si miren esto puras fresas porque son papas estas uvas son de la moradita, oh estas si ya están dañadas, que nos vamos a llevar esto, ahí va la lechuga y aquí vamos a poner las fresas que estén buenas porque le echamos a los echados a perder un bocho para las gallinas ajá, ahorita todos los echados a perder ahí lo vamos a llevar esto ahí lo vamos a llevar esto y estas fresas hay algunas que están buenas y otras que están dañadas esto esto se los están dañando todo ahí y lo llevamos para las gallinas ok este que ya está un poco dañado, esto lo vamos a llevar para las gallinas no un poco que están dañadas estas miren hongos esto apenas los agregla ya no se lo despega miren aquí está otro colesillo este colesillo hay ahí papa si aquí papa ve o mejor este te lo voy a poner encima estas lechugas estas lechugas ahí está llévatelo esto ahorita nos lo vamos a llevar miren aquí está este paquete de pan le voy a dar otro aquí se va a ir la papa están frías luego se siente porque es ahora más o menos sabemos que tira y esta apenas la tiraron pasé en la mañana por si habían tirado anoche más pero no esta la vamos a llevar miren miren ok ok aquí está es acá espérame aquí está otro plátano aquí está aquí está esto es lo que está dañado para las gallinas si ahorita la vamos a sacchar miren aquí hay más patas aquí hay más aquí hay más aquí hay más este sí se mira un poco más dañado ahí lo vamos a poner ahí lo vamos a poner ok este lo vamos a llevar porque nos va a servir para una plantita yo creo que ya es todo miren aquí esta otra esta otra de todo así que vámonos ya es todo y andamos por este contenedor lo vamos a hacer se mira que pues anoche pasaron vamos a ver este lado ok Ya pasaron, miren A ver si es para jugar con el perro A ver si es para jugar con el perro A ver si es para jugar No hay nada Hola, hola mi gente Pues aquí ya estamos en casa Y les voy a mostrar antes de empezar a lavar Y desinfectar todo esto Miren aquí tenemos un paquete de Chile, pimentón, morrón No se como le llamen Por aquí tenemos una bolsa de espinaca que esta buena Aquí esta un romero Plátano Y todas estas fresas son las únicas que salieron buenas 2, 4, 6, 7 Y dos paquetes de Honco Y este paquete de estos chiles Tiene uno que esta dañado Eso es todo lo que trae dañado aquí Aquí tenemos estos dos melones Que salieron dañados Eso se los vamos a dar a las gallinas Y estos dos salieron buenos Y todas estas Todas estas coliflores están buenas No tienen Lo único poquito que tiene es este Pero no La mayor parte Casi todos Están buenas Muy raro que tenga un pedazo así Pero aún están buenas Así es que recogimos 2, 4, 6, 8, 9 Por aquí están Las tres cajas de Uvas Y créanme los que están Bien buenos No entiendo Por qué los hayan tirado Pero gracias a Dios Llegamos Tiempo A rescatarlos Y pues realmente Me quedé sorprendida Porque pues Siempre estamos pendiente A esa hora Cuando tiran Esa hora Es que ya tenemos que rescatarlo Para que no estén Mucho tiempo en el contenedor Así es que Se dieron cuenta Todo esto estaba en la parte de arriba Y pues son bastantes bolsas Son 2, 4, 6, 8, 9 2, 3, 4, 5, 6, 7 Por aquí tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9 Igual 9 y 9, 18 Y otros 7 25 bolsas Estas de puras uvas Un paquete de este tomate Más que vienen Dos dañadas Y pues solamente Los pepinos Solamente 5 salieron buenos Y los demás están dañados 5 jitomates Que aún van a servir También están buenos Y por aquí Encontramos este paquete de pan Que todavía no se vence Por aquí tenemos Son 2, 4, 6 Bolsas de papa Es todo lo que logramos rescatar Gracias a Dios En este contenedor Así es que Vamos a desinfectar esto Y lo vamos a llevar A regalar Así es que Aquí se los muestro Y pues ya lo que salió dañado Pues ya Eso es para las gallinas Así es que Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!